Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Atención! 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 Buenas tardes! Buenas tardes, bienvenidos a Luján. ¿Son un grupo recreacionista se puede decir? Somos un grupo recreacionista que recreamos batallas históricas de lo que es el periodo entre el virreinato, desde las invasiones inglesas hasta que se constituye esta nación como algo independiente. ¿De dónde son originarios ustedes? Tenemos base en la ciudad de General Pacheco, en el Museo Histórico de General Pacheco. Nos juntamos desde hace más de tres años en lo que es esa ciudad Y estamos compuestos de gente muy fanática de lo que es la historia y la patria, más que nada ¿Están compuestos por hombres, por mujeres, hay grandes, hay chicos, hay de todo? Sí, no hay edad para la recreación Esto es una actividad que tiene que salir más que nada del compromiso Por tratar de transmitir cosas que han pasado en esta patria Cómo se formó Y el único requisito que tiene es tener ganas de hacerlo, nada más ¿Cómo se sienten ustedes al estar en un lugar así como la ciudad de Luján? Por la historia que tiene No, para nosotros es increíble No es la primera vez que venimos porque para nosotros esto es como, digamos Lo más alto que puede aspirar un recreador Ya que este lugar conserva un patrimonio histórico altísimo Y verlo y sentirlo como fue en aquella época es para nosotros lo mejor que hay Muchísimas gracias por venir a nuestra ciudad, ¿eh? A ustedes, gracias ¡Ven! ¡Maritados por todas las chotas! ¡Soldados de red! ¡Por Malvínea! ¡Por Malvínea! Por Malvínea! ¡Por Malvínea! Voy a hacer la leva, comandante, permiso. Proceda, coronel. Vamos a llamar a toda la gente que tengamos. Descertó la mitad del ejército, comandante. Acompañenlo. Vamos a estandarte, pase de la manera. ¡Soldados, vamos a defender estas tierras que son del rey de España! ¡Viva el rey! ¡Viva! Comandante, tenemos decepciones en masa. Los soldados tiran a los rebeldes y huyen de favoritos. Solamente tenemos estas trompas para defenderlos. Vamos a defenderlos hasta el último hombre. ¡Chico, comandante! Prepárenlos y que tomen posición cerca del arroyo. Vamos a hacer un flanco, dos tropas. Necesito dos tropas. ¡Vamos a la semana pasada! ¡Vamos a la munición que llegó desde Córdoba! No tenemos mucha munición. Y equipaje, sigo usando todavía esta ropa. ¿Dónde está? Muy bien. No va a ir repuesto. ¡Están movilizando tropas enemigas! ¡Acercarse por los fondos de este cabildo! Muy bien. Comandante, me llevo a la infantería. ¡Prepare sus tropas con la artillería! El comandante pidió dos fuegos cruzados. Necesitamos despejar toda la zona. Usted tiene el ala derecha. ¡Venga la artillería! ¡Avance conmigo! Vamos a perder la vida aquí, señores. No hay ningún rezagado. No hay cuartel para el enemigo. No se toma prisionero. ¡Sí, comandante! ¡Sotras! ¡Muerte, capitán! ¡Muerte! ¡Sí! ¡Nos pasan todos por las armas! Sobre todo al oficial mayor que osa tener charreteras y es paño azul y blanco. ¡Muerte, capitán! ¡Muerte, capitán! Quieren avanzar por estas líneas. Díganle si pida la rescisión ahora, comandante. Como usted le diga. En nombre del Rey España, les pedimos que desistan de sus posiciones y que se retiren. ¡Muerte, capitán! Con todo respeto, usted no se lo merece. Usted no le habla así a mi capitán, ¿está claro? ¡Soldado! ¡Estas tierras van a ser libres! ¡Soldado! ¡No me agarre a usted! ¡Y marcha allá a su posición! ¿Por qué es lo que quiere? Que se retire con sus hombres. ¡De ningún modo! ¡De negado a su actitud! ¡No derramemos más sangre! ¡Es inútil todo esto! ¡Bajo ningún concepto! Mi capitán ha dicho que si ustedes no se rinden, ¡serán pasados por las armas! Tu capitán es un imbécil. Díganle que se lo digo yo. Que yo pronto a este sable se lo voy a pasar por la garganta. ¡Ja! Que Dios guíe a su provincia. A merced de vosotros. Adiós. Buena suerte. ¡A su puesto! ¡La sable se abre el puerto! ¡Abra la punta! ¡Quitamos el silencio! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Avancen, avancen! ¡Avancen! ¡Garren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuertes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fueron! ¡Fueron! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí. ¡Vamos! 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 ¡Felvis que T alma! ¡Felvis que T alma! ¡Felvis que T alma! ¡Abajo, se dice! ¡Generabilidad! ¡ maioria! Desmonte las armas, muchachos ¡ 가족 doy lo vean smacketito! No podemos resistir ríndanse, se pongan las armas ya hubo suficiente derramamiento de sangre ¿hasta cuándo? quiero que mantenga vivo a mi tropa quiero que nos podamos retirar con nuestros colores en alto concédame eso baje el sable baje el sable acepto ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva General San Martín! ¡Viva! ¡Viva la policía! ¡Viva! Una línea. Una línea. ¿Cazadores? ¿Cazadores, armas al hombro? ¿Cazadores, armas al hombro? ¿A la izquierda? Compagación derecha. ¡Marchen! ¡A la derecha! ¡Cazadores, armas al hombro! Bueno, gracias a todos. Señor Quique, por favor, acérquese. Valeria, ¿cómo estás? Valeria. Vale. Vení, vale. Eduardo. Eduardo. Vá también, vení. Gente, gracias. Vale. Por favor, señorita. Gracias. Gracias a la directora Valeria. Eduardo del Museo. Sergio. Sergio. Sergio, no, por favor. Gracias por habernos invitado. Gracias por venir. Gracias por volver a hacer un día más lo que vivimos en aquellas épocas en nuestra patria. Lo revivimos un poco más. Gracias por darnos el lugar. Gracias. No, agradecerle a todos la presencia y renovar con un gran aplauso al círculo de recreacionistas del siglo XIX. Y a ellas, a Alcar también. Y a Alcar también. Por favor, un fuertísimo aplauso. Y a todos los agradecimientos. Gracias por habernos invitado a hacer un gran aplauso al círculo de recreacionistas del siglo XIX. Gracias por habernos invitado a hacer un gran aplauso al círculo de recreacionistas del siglo XIX. Como día festivo común y corriente, hoy se celebra, o de alguna manera se sufre, que hace 169 años fallecía un argentino que nos dio la posibilidad de convertirnos en lo que hoy somos. Que somos una nación soberana, que somos una nación libre, que hoy uno puede elegir, entre comillas, lo que puede hacer. Y se lo debemos en gran parte a esta persona que fallecía hace 169 años atrás, exiliado, ya que su patria en ese momento no supo reconocerlo. La idea principal de juntarnos hoy acá, gracias a la gente de Luján, al siglo XIX, que nos invitó, es poder poner de alguna manera un poco una curita en el orgullo de esa persona que murió exiliada, pero siempre con un amor enorme a la patria. Y yo creo que es deber de cada uno de nosotros como argentinos poder rendir un homenaje en chiquito, en la cotidianidad de cada uno, acordándose que esto es argentino. La cultura nuestra es la que vale, el grupo de folclore hoy lo mostró muy bien. Cultura nuestra, cultura propia, el ejército, las instituciones, los museos, son cosas que están medias olvidadas. Y creo que hoy, en este día, lo ideal es eso, es sacarle un poco el polvo a todas esas cosas, para poder poner de nuevo en valor las cosas que hicieron de esta nación una nación grande. Muchas gracias. ¡Viva el general San Martín! ¡Viva! ¡Cazadores, presenten las HAT! ¡Cazadores, presenten las HAT! ¡Un minuto de silencio por el general! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva el general San Martín! ¡Viva! ¡Cazadores, plazas, 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 plazas! ¡Cazadores, plazas, plazas! ¡Cazadores, plazas! ¡Gracias! Que vengan muchas de más. ¡Fue muy bien! ¡La noche de los museos es nuestra y acá de los gantes! ¡Por favor! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Aquí que la gente pueda venir a los museos! ¡Por los que también se han hecho! ¡Sí, más o menos! ¡Sensaciones, Eduardo! ¡Increíble! porque te imaginás que tener acá el círculo de recalcistas, que está claro que vienen a Don Oren con el gasto del bolsillo de ellos y cada vez quieren venir más y sentir toda esta gente que viene a Luján y que viene a visitar el museo, ¿no? Así que para nosotros realmente es algo increíble que estén acá y le agradecemos enormemente, ¿no? Nosotros nos sentimos como nuestro bar, o sea, es parte de nosotros venir acá y bueno, nos sentimos muy cómodos. El escenario de Icabildo, digamos. Excelente, excelente, pero sin palabras. Nunca lo habíamos visto de esta manera. Sergio, hace cuatro años teníamos un metro de agua acá. Sí, sí, teníamos justamente la inauguración del 2015 y bueno, ahora estamos con un museo floreciente y haciendo actividades para que la gente de Luján vuelva a visitar nuestro museo que es de todos los lujanes. Muchas gracias. Director del museo, ¿sensaciones después de este espectáculo? Una gran emoción y un gran agradecimiento a los chicos que han venido a los círculos de ustedes. Las puertas abiertas para ellos siempre. Realmente una demostración de que haciendo las cosas con pasión, con entrega y patriotismo se pueden lograr cosas así. Un ejemplo para todos nosotros. La labor de restauración del museo está pleno, digamos, a través de la asociación. ¿Cómo van los trabajos? Los trabajos van viento en popa, seguimos trabajando. La asociación sigue poniendo el hombro y mucho más, y mucho más, como siempre. Y esto les da lo que garantiza la continuidad. La asociación garantiza la continuidad de la restauración de las obras y que vamos a seguir montando salas y que el Museo de Adorno va a volver a ser lo que fue. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un público respetuoso. La verdad, es lleno.